Muy contentos, estamos acá en Videla, un día espectacular, con muchísimos participantes, hemos superado los 100, exactamente creo que somos 120 y algo. La gente visible es el primer cicluturismo que hacemos, muy ansiosas, pero a la vez muy contentas porque la gente está colaborando y creo que está saliendo todo muy bien. Y gracias por acompañarnos ustedes también con el móvil. Bueno, ¿imaginaban ustedes esta convocatoria? ¿Lo pensaban? ¿Tenían ganas de ver esas hermosas imágenes que después van a poder disfrutar? Porque la verdad que verlos así, en caminos rurales, a todos juntos, es muy lindo. Las ganas fue la que hizo que llevemos este proyecto a cabo realmente. Y fue un sueño que estamos logrando porque lo veníamos haciendo en otras localidades y queríamos que San Justo participe y que tenga estas vivencias como lo tenemos nosotros. Bueno, ¿qué tienen estas vivencias especiales? Lo más importante es la compañía. Acá no vas en bicicleta solo, sino que vas con uno a lo del otro, entrablando conversación, sin competencia, con mucho compañerismo, nadie queda atrás. Los que salen son los que vuelven. Ninguna alteración técnica, ya sea de salud, lo que sea, todos nos ayudamos. Y todos vamos al mismo ritmo, y todos vamos al mismo destino, que es llegar en este momento a San Justo, a Favaloro, que nos esperan, y pasar un momento lindo con mucho contacto social, que es lo que más hace bien esto.